El presidente electo Javier Milei pronosticó un periodo de 24 meses de estanflación a partir de su asunción. ¿Qué quiere decir esto? La estanflación es un término utilizado en macroeconomía para describir una situación económica particularmente desafiante, caracterizada por la inflación elevada y estancamiento económico o recesión en simultáneo, con un fuerte decaimiento del PBI y, por supuesto, una baja en el desempleo y en los salarios. En circunstancias normales, la inflación y el crecimiento económico tienden a estar inversamente relacionados. Es decir, altas tasas de inflación suelen acompañar periodos de crecimiento económico, mientras que el estancamiento económico frecuentemente trae consigo baja de inflación o deflación. La estanflación rompe con esa tendencia, presentando un escenario donde la economía no crece y, al mismo tiempo, los precios aumentan de manera sostenida y significativa. En Argentina, la estanflación ha sido una realidad recurrente en su historia económica reciente. Este fenómeno se manifestó de manera notoria por primera vez en el año 1976, durante el inicio de la dictadura cívico-militar. En ese año, el PBI del país experimentó una caída del 2%, mientras que la inflación escaló más del 400%. Otros años característicos de esta inflación han sido 1978, 1981, 1982 y 2018.